El agua utilizada por Mina Marlin no interfiere con las fuentes de las comunidades. Esto se demostró en un estudio hidrológico presentado en un congreso sobre aguas subterráneas en Río Hondo, Zacapa. Recientemente se llevó a cabo en Río Hondo, Zacapa, el primer congreso internacional de hidrogeología, donde se presentó un estudio de Mina Marlin que descarta la utilización de aguas subterráneas de las comunidades. Dicho congreso estuvo organizado por CUNOR y Asocarst. Decidimos organizar este primer congreso de hidrogeología junto con el Centro Universitario del Norte, la Carrera de Geología del CUNOR y la Sociedad Geológica de Guatemala. Somos las tres organizaciones que estamos ahí. Los objetivos principalmente son el dar a conocer los avances que se tienen a nivel local, principalmente en Guatemala, con respecto al conocimiento sobre lo que es las aguas subterráneas. Montana Exploradora fue invitada a presentar el caso de éxito de Mina Marlin sobre su estudio hidrogeológico, avalado por el Ministerio de Ambiente, el cual determinó que el agua utilizada por Mina Marlin no se extrae de los pozos de las comunidades cercanas. Esto significa que Mina Marlin cumple ambientalmente con proteger las fuentes de agua y nuestro estudio hidrogeológico nos respalda con datos técnicos y estadísticos que estamos garantizando el acceso al agua a las diferentes comunidades. Los resultados del estudio hidrogeológico respaldan que Mina Marlin opera con solvencia ambiental y garantiza que en nuestro país puede realizarse un proceso de explotación minera responsable.